Con esa mirada que te da Miranda De saber jugar con malas cartas Tengo aquí un dolor que si lo indagas Bajo de la antigua porizaga No suben las persianas, no quieren tranzas Pero en estancos venden tanas Ricas en las Alcanas, canasta en Indiana Juanito Migraña Viento en popa y no se nota El único idiota que no ha ido a los estates a por ropa Controle la rotonda al Roma Poca broma, lo de Quevedo, lo de Góngora Lo de la puta moda del palito de la droga Lo del cuello y la soga MDN o Saratoga A quemar ropa, salir del coma, un aviso de bomba MDI es la merda, quisi feda en le quartier Wee, wee, wee MDI es la merda, quisi feda en le quartier Wee, wee, wee No se me va de la mente Alentando con la murga al indigente Cae la lluvia, el ambiente está caliente Swarovski Y H1 modo legend Caraceta en la otra tele Y si eres un revuelo, you can feel me Chándalos italianos y salsa putanesca Siempre hay uno que nos baila en toda la fiesta Sanada gesta, humo de amnesia Hay tú y tu conciencia, esperando fuera albersca Un diablo aquí a mi lado y viendo absenta Sweb cimenta, más plancha que una robuenta que pillé de oferta No fui a verte, estuve cerca Entre el Goyerri y la Vureba Aunque ni yo me lo merezca Alguna cosa está bien hecha, arecha Suelto mi barra, así me voy de flecha MDI es la merda, quisi feda en le quartier Wee, wee, wee MDI es la merda, quisi feda en le quartier Wee, wee, wee MDI es la merda, quisi feda en le quartier Wee, wee, wee MDI es la merda, quisi feda en le quartier MDI es la merda, quisi feda en le quartier